Queremos realmente que las personas nos cuidemos en cada de nuestras áreas y que volvamos a creer realmente en que es importante cuidarnos. La autoestima se perdió justamente cuando el hombre se vino del campo a la ciudad y se desligó totalmente de la naturaleza. De manera natural, cuando las mujeres y los hombres vivían en el campo, pues estaban ligados a las plantas, estaban ligados a cosas en las que se ponen y luego fueron experimentando y encontrando cosas. Y lo natural realmente hace aquellos rostros bellísimos que vemos del campo. Pero cuando la gente se vino a la ciudad y vivía entre edificios grises y todo este tiempo que hemos vivido en los 300 años de la era industrial, pues precisamente ha hecho que mucha gente se descuide o que tenga que comprar cosas. Pero no importa qué cosas, no importa qué químicos, no importa qué daños, cuántas personas hemos visto muy dañadas justamente por el cuidado de la piel, por los cosméticos que se aplican. Ciclet no va con esto, Ciclet realmente nos encanta porque tiene una visión realmente de regresar a la autoestima, pero bajo procesos muy naturales, en los que nos sintamos bien, en los que estos efectos perduren y con conocimiento como el que ustedes ahorita van a adquirir, de verdad nos encanta, nos place, porque tenemos expertas que saben lo que es la piel, saben cómo esto funciona y han con su conocimiento podido aquilatar lo natural, los resultados de lo que nos da Ciclet. Por ello le estamos muy, muy agradecidas porque ellas como Ciclet han abrazado este compromiso de compartir de manera congruente, de manera sincera lo que han encontrado. Nada más hablamos aquí de resultados, de resultados que realmente pues hablan de un gran valor que hoy se ha perdido, el valor de la palabra. Bueno, decimos nosotros que Ciclet dice lo que hace y hace lo que dice. Esto es un valor que le regresa a cada persona, que le regresa a cada comunidad, que le regresa a las familias, que le regresa a un país. Cuando tiene palabra, le regresa a grandes valores y creo que en eso estamos nosotros queriendo cooperar. Somos una comunidad. Y bien, empezamos este evento, este evento porque tenemos mucha información y son las expertas, no mi historia, la que venimos a hablar acá. Y quiero compartirles que esta mañana nosotros estamos arrancando para todos los primeros sábados del mes de cita y sepas que por aquí va a haber conocimiento al estilo de lo que tú vas a ver hoy. Yo te diría toma pluma y papel porque de verdad esas personas siempre están aportando para las personas que nada más usaron cosméticos alguna vez pero no sabían por qué y cómo funcionaban. Tome nota para que puedan luego salir a compartirlo porque negocio es hacer conectividad, tener autoestima es hacer conectividad y con esto puedes conectar con otras personas con auténtica pasión. Y bueno, nosotros sí queremos decirles que al final va a haber una rifa que por ahí la compañía nos hizo favor de darnos, así que les pedimos a las personas que son nuevas, así las recibimos. Que pongan ahí su nombre por favor, que pongan quien las invitó y si les es posible también consigan en el Inter, si no lo preguntaron, el número de IBI. Al final va a ser esta rifa, tome nota y por favor también tome nota que vamos a hacer todos los primeros sábados del mes este tipo de clases. Y de verdad, dispónganse a disfrutarlo, quédense, no se muevan. Y bueno, escuchemos por ahí que tenemos a, vamos a arrancar con Nora, Nora Espinosa. Yo sé que por ahí está primero Maribel, pero me gustaría que Nora pudiera presentarla. Así que, sin más, muy buenos días. Bienvenidos. Adelante. Bueno, pues buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí regresando a este foro porque es un semillero. Esto estamos buscando lograr un semillero de capacitadores, de líderes, de personas que hagan este negocio. Y que crezcamos juntos, junto con Marta Ibañez, que ella también es este, parte de todo lo que fue la coordinación de esta capacitación con su atinada forma y cuidados que debe de llevar un tema. Y bueno, pues también quiero que sepan que este tema no se desarrolló con profesionales. Se desarrolló con personas normales como tú y como yo. Quiero que sepan que si bien algunas personas ya tenemos experiencia porque hemos estado en este ambiente, también empezamos igual que tú. Empezamos sin saber nada. Yo empecé a los 17 años y a los 17 años pues no sabía nada. Creo que me ponía rayita negra, era mi forma de arreglarme. Y realmente era, pues, muy poco lo que yo podía saber del cuidado de la piel y del maquillaje. Recuerdo mucho que recomendaba yo algo y no me creía la gente, ¿no? Y yo me sentía mal, pensaba que era contra mí. Pues es que obvio, era una niña, ¿no? Entonces yo le decía, ponte el producto así y no me creían. Entonces la realidad es que aquí estamos para compartir con ustedes cómo comenzamos y cómo vamos llegando a lograr éxito en este tipo de negocios. Y bueno, dejo a Martita aquí para que les doy la bienvenida y que nos pase con Maribel. Es una mujer muy responsable, muy estudiosa y a pesar de que tiene un cargo bastante fuerte, es funcionaria de un banco, de una institución bancaria, con mucha responsabilidad, pues ella decidió también incursionar en el cuidado de la piel. Y bueno, ya les decía Nora y Ana que no se necesita ser profesional. Sin embargo, el día de hoy me alegra muchísimo presentar a ustedes a Maribel, quien sé que preparó con mucho cariño y con mucho estudiando bastante, porque la conocí lo responsable que es. Dejo esta sala que se ilumine con la presencia perfecta. Adelante, por favor. Estamos listas para escuchar a nuestra hermosa líder de la Ciudad de México. Así que pues bienvenida, la sala es tuya. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y qué bueno que estamos retomando nuestros sábados de capacitación y de presentación de producto. Si me ayudas, Nora, por favor, con la presentación. Claro que sí. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de generalidades de la piel. Y bueno. Aquí la primera lámina que tenemos nos habla de que la piel no tiene edad, no tiene edad, tiene necesidad, dale vitalidad. Y bueno, pasando al tema de lo que son las funciones que son muy importantes para nuestra piel que realiza. La piel, recordemos que es el órgano más grande del cuerpo y el más extenso. Nos va a indicar el estado de salud de nuestra piel y si nosotros cuidamos de ella, ella va a cuidar de nosotros. Las principales funciones que tenemos con la piel son la de protección, ya que nos protege del medio ambiente. Nos regula lo que es la temperatura, forma parte también del sistema de defensa, ya que nos protege de la entrada de microorganismos que dañan nuestra piel. También tiene un tema sensorial, ya que tenemos con esta percepción de estímulos, estamos llenos de terminales nerviosos y con eso tenemos percepción del medio exterior. Nos protege también de la radiación solar, nos ayuda con la exposición al sol a sintetizar la vitamina D y evita la deshidratación, ya que atrapa y retiene el agua, evitando la evaporación. También la piel hace otra función que es una renovación celular constante. Cada 28 días tenemos una piel nueva. Es importante, todas estas funciones son de vital importancia, ya que esto permite tener un equilibrio en la piel. Y el tener una piel equilibrada está libre de la entrada de virus y de bacterias. Si ven, igual y todas estas cosas ya las tienen en la mente, pero bueno, estamos dando una refrescadita a lo que nuestra piel hace por nosotros. ¿Puedes avanzar la lámina, por favor, Nora? Les voy a platicar un poco acerca de lo que es el pH. Si puedes avanzar la lámina, por favor. Permíteme tantito, no avanza. Gracias. Sí. Tú sigue, Pari, por favor. Bueno, les voy a platicar el pH. ¿Alguien sabe si el pH influye en la salud de nuestra piel? Escríbanlo en el chat. Pueden escribir en el chat si creen, si consideran que el pH influye en la salud de nuestra piel. ¿Han tenido alguna enfermedad en la salud de 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 la salud? ¿Han tenido alguna enfermedad y no saben por qué? Escríbanlo también en el chat. Y bueno, hablemos de lo que es el pH. El pH es una escala, es un parámetro que mide, es un indicador del nivel de acidez y el nivel alcalino de nuestra piel. Esta escala va del valor 0 al valor 14, siendo el valor neutro el número 7 que representa un equilibrio entre la acidez y lo alcalino. El nivel óptimo de la piel es el nivel 5.5, por lo que nuestra piel se considera ácida. ¿Y bueno, para qué nos sirve el pH? El pH nos sirve para mantener una piel en valores normales. Esto de mantener la piel en valores normales es clave para tener una piel sana, ya que inhibe el crecimiento de las bacterias y restaura el entorno ácido óptimo para que se pueda desarrollar, para que pueda prosperar la flora bacteriana natural de nuestra piel. Si el valor del pH se ve alterado, el equilibrio natural de la piel se va a perder. Aquí podemos ver que si la piel tiende hacia los niveles ácidos, que serían menores del 4.5 hacia el 0, la piel va a tener más producción de lípidos. Esto nos va a... Vamos a tener aquí, que son las pieles grasas. Y bueno, con tendencia acnéica. Si los valores tienden a ser más alcalinos, entonces estamos hablando de que va a haber una falta de producción de lípidos. Y bueno, los lípidos son vitales para lo que es nuestra barrera, la formación de nuestra barrera hidrolipídica. Si nosotros no tenemos los suficientes lípidos, no vamos a tener una protección adecuada, por lo que la piel se va a ver seca, va a perder lo que es el agua. La piel al perder agua va a estar deshidratada. Entonces estamos hablando aquí de las pieles secas. ¿Podría no tener una protección adecuada? Podría no tener una protección adecuada, por lo que la piel se va a ver, va a estar más sensible e incluso hipersensible, y también más susceptible a enfermedades y a infecciones. Porque ya está comprometida nuestra barrera lipídica de protección. Entonces, cuando nosotros mantenemos los valores éptimas, los valores óptimos de la piel, que es el nivel que les decía, el 5.5, nosotros vamos a tener un medio ideal para que vivan los microorganismos afines a nuestra piel. Y entonces se van a crear los lípidos de una manera adecuada que nos van a ayudar, bueno, a tener esta protección hidrolipídica en nuestra piel. Las enzimas van a trabajar mejor, lo que va a permitir una correcta descamación. Y también vamos a tener una mejor reparación de la epidermis, que la epidermis es la capa exterior de nuestra piel, es la que nosotros tenemos contacto con el medio externo. Y bueno, pues mantener, para mantener el pH en equilibrio de sus niveles de asistencia, es cuando nuestra piel está hidratada, mantenemos un pH en equilibrio. ¿Cómo mantenemos nuestra piel saludable? Bueno, pues con una rutina básica, de acuerdo a las necesidades de nuestra piel. Nuestra piel se ve afectada por lo que es el medio ambiente, como nos platicaba Anita, muchas veces no se nos daba el cuidado necesario lo que requiere la piel. Y ya vieron, ya les platicé todas las funciones que hace la piel y la importancia también de tener un pH en equilibrio. Con Secret nosotros tenemos fórmulas limpias y seguras. Además de la alta tecnología, tienen los minerales del mar muerto. Que los minerales del mar muerto nos ayudan a promover la reparación de la piel, nos ayudan a tener una hidratación profunda, una limpieza, nos ayudan también aportando suavidad y juventud, que también nos encanta. Pero aparte de todo esto, también los productos de Secret nos permiten, nos dejan una sensación de frescura, de relajación y de bienestar. La verdad es que con Secret tenemos la combinación perfecta entre la ciencia y la naturaleza. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Y bueno, las voy a dejar ahora con Gina. Que Gina, bueno, también viene desarrollando lo que es importante. Nos has compartido en especial lo de la acidez de la piel, el pH. Muy interesante, no lo sabía. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la edad de la piel. ¿Sabían ustedes que la edad de la piel realmente no tiene edad? La piel no tiene edad. ¿Por qué? Porque tenemos dos aspectos, una edad cronológica y una edad biológica. Ustedes quiero que me escriban ahí en el chat a qué edad piensan que la edad comienza a envejecer. Escríbanos por favor ahí. Ustedes, ¿qué percepción tienen? ¿A qué edad creen que la piel comienza a envejecer? Para ello tenemos aquí un bebecito. Todos nacemos, esa es nuestra edad cronológica a partir de que nacemos, ¿verdad? Y todos quisiéramos tener una piel de bebé por toda la vida. ¿Por qué? Porque es la que se regenera inmediatamente con sus células cada minuto, cada instante. Y todo el mundo cuando nos ponemos una crema fabulosa decimos, ay, me dejó la piel como bebé, ¿no? Y quisiéramos que esa sensación perdurara por siempre. Pues bueno, tenemos también la edad cronológica. Esta corresponde con nuestro estado funcional interno de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas. Es a lo que nos comentaba un poco nuestra compañera Maribel y también lo que nos comentaba al inicio nuestra líder Rubí, Ana Camacho. El cómo estamos por dentro refleja totalmente nuestro exterior. Entonces, esta edad biológica es la que más nos debe de importar. ¿Por qué? Porque es la estructura interna de cada órgano y cada célula de nuestro cuerpo. ¿Y de qué va a depender? ¿Cómo la vamos a ayudar para que sea en más óptimas condiciones? Bueno, tenemos dos tipos de factores. Los factores genéticos y los factores externos. Como ustedes saben, los factores genéticos son heredables, son los con los que ya nacemos. En nuestra cadena de ADN ya tenemos nuestra estatura, nuestra complexión, nuestro color de ojos, de piel, de cabello. Pero aún así hay otros factores que nosotros vamos a determinar en nuestro envejecimiento o en nuestra edad de nuestra piel. Y son los externos. ¿Y estos a qué vienen o qué los va a componer? Bueno, pues es una serie de hábitos. Es lo que conforma la calidad de vida. Y ese es el 70%. Imagínense, nosotros decíamos, bueno, con una carga genética buena de un 30% ya la hicimos. Pues no. Es cómo nos vamos a cuidar desde inicio toda nuestra vida. Y para esta calidad de vida tenemos que, lo primero es el hábito de cuidado de la piel. Si nosotros a temprana edad enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a cuidar nuestra piel a una temprana edad, pues obviamente va a ser una piel a una edad madura mucho más cuidada, con menos líneas de expresión, con menos problemas como manchas, acné. Y vamos a tener un equilibrio que nos comentaba Maribel, ese equilibrio del pH que a lo mejor desconocíamos en tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque esa información no estaba tan al alcance como lo es hoy en día. Otro tipo de hábitos y que yo considero que es uno de los más importantes es los hábitos alimenticios. La mayoría de la gente no invertimos en nutrición. Entonces, la nutrición hoy en día nos está, con esta pandemia nos está indicando que es lo primordial. Si una persona tiene buenos hábitos alimenticios, es menos probable que se enferme. De cualquier enfermedad, dejemos el COVID, la influenza, cáncer, diabetes, cualquier enfermedad es menos probable que la llegue a tener. Ahora, recuerden que en CICLE tenemos una línea de nutrición muy completa y súper balanceada. ¿Qué otro tipo de hábitos nos van a dar esta calidad de vida? Los hábitos deportivos. Obviamente todos estamos encerrados ahorita por pandemia, pero no dejen de mover sus músculos. El envejecimiento se empieza a notar cuando perdemos rango de movimiento y músculo. Y para eso tenemos que proveernos de proteína, especialmente la vegetal, que es más fácil de digerir. Y si ustedes viven en un departamento, como es mi caso, pues yo los invito a que se compren una caminadora o que hagan ejercicios estáticos dentro de su casa, que puedan tenerles movilidad. No hay que perder rango de movimiento porque ahí empezamos a envejecer. ¿Qué otros hábitos tenemos? Desgraciadamente los hábitos tóxicos también nos van a generar una edad en nuestra piel, una edad cronológica y biológica. Desgraciadamente sí, nos malpasamos al comer, si nos malpasamos al dormir, si consumimos mucha cafeína, alcohol, tabaco, drogas, si tenemos constantemente problemas estresares. Todo eso también son hábitos tóxicos, ¿de acuerdo? Y eso también, desgraciadamente, se suma a nuestra edad cronológica y biológica. Ahora, tenemos también otro tipo de hábitos, los hábitos recreativos, que estos tienen que estar muy a la mano hoy en día por el encierro. Debemos de tener un hobby que nos haga sentir felices durante el día. Si a ti te gusta escuchar música, pintar, tocar un instrumento, leer, escribir, tejer, bordar, hazlo. Tiene un hobby para ti que te haga sentir feliz y sobre todo a quién no nos gusta viajar, ¿no? Ese hábito, yo creo, ese hábito recreativo es el que todo mundo ahorita queremos tener. Y con Club Secret es una de las mejores opciones, ¿por qué? Porque es viajar al precio más bajo, más bajo que pueda existir en todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso, porque en cuanto puedas viajar, la mejor opción será Club Secret. Ahora, ¿qué tenemos, por desgracia, en esta era del milenio? ¿Sí? Envejecimiento prematuro. El envejecimiento prematuro ya es algo inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos alta exposición a la radiación solar. El sol y los nutrientes, como bien lo comentábamos, de que los vegetales de hace años no son los mismos de ahorita, no poseen la misma cantidad de nutrientes, pues el sol, la calidad del sol es lo mismo. El sol ahorita está muy, muy fuerte, la radiación gamma y UV. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque eso da envejecimiento prematuro. Otra de las causas de envejecimiento prematuro es la alta exposición a la radiación de la tecnología. Todos ahorita, por esta necesidad, tenemos que hacer el home office y este Zoom. Si no, ahorita nosotros, por fortuna, lo podríamos hacer en presencial y vernos, abrazarnos y mostrar producto, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué nos deja esta pandemia? Mucha exposición a la tecnología. Yo te invito a que sí, no estás... Necesariamente, para esta radiación tecnológica, tú hagas un hábito de tener nada más ciertas horas en tecnología sin estar todo el día exponiendo tus ojos y tu piel a esta radiación, porque esta es la que más envejece. Además, nos desgasta los ojos y, como bien lo decía Maribel, todo se absorbe a través de la piel. Es el primer órgano que va a absorber todo y esa radiación la está absorbiendo tu piel. Y otro punto muy importante de envejecimiento prematuro es el estrés. El estrés es causa de pérdida de cabello, de problemas digestivos, de dolores de cabeza, de enfermedades, y mucha gente no sabe qué le está pasando, ¿no? Yo les voy a comentar, a mí también me llegaba a pasar que estaba perdiendo mucho cabello y era por el estrés, el estrés laboral. Entonces, es bien importante que todos nosotros cuidemos nuestros hábitos de calidad de vida, porque esos van a depender en un 70% cómo vas a envejecer, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención. Y a continuación, les voy a presentar a mi compañera y líder plata. Gina, perdón que te interrumpa, ¿será posible que contestes la pregunta? Fíjate qué interesante, ¿de a qué edad empieza a envejecer la piel? Nos dijeron que a los 21, que a los 12, que a los 15, que a los 13, o que a los 40. ¿Cuál es la respuesta correcta, Gina, antes de dar paso a nuestra siguiente ponente? Claro que sí. Fíjense, yo también era de esa idea que decía, bueno, si la curva de crecimiento de todos empieza uno a envejecer a los 40, yo decía, pues a los 40 empieza a envejecer, pero ¿qué creen? Que en estas hermosas capacitaciones, mi líder Martita Ibañez y Nora Espinoza, nos han capacitado también y la piel empieza a envejecer, agárrense todos de su asiento, desde que nace uno, al nacer al minuto, ya está uno envejeciendo. Entonces, se dan cuenta cuán importante es entre más temprana edad empecemos a cuidar nuestra alimentación, nuestra piel, vamos a crecer, por ejemplo, no sé si les ha pasado que llegue a la mera una persona y tiene su misma idea, oye, qué bien te ves, ¿qué te has hecho? Sus hábitos, su calidad de vida, ¿vale? Muchísimas gracias, Marta, no había visto la pregunta, la respuesta. Bueno, pues ya saben, a cuidar desde pequeñitos a nuestros hijos, a nuestros familiares y parientes y a uno mismo. Y bueno, les decía, le dejo paso a nuestra líder Plata, que de verdad es una persona súper hermosa, la considero una persona muy, muy, muy capaz para todo lo que se pone en la vida. Cualquier reto, ella lo supera, de verdad, es una mujer muy trabajadora, que le gusta mucho compartir lo que sabe. Y pues bueno, sin más presentación, Nora Espinosa de Los Monteros, todos los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, este, compañeras y todo. Bueno, me hicieron recordar que una vez nos fuimos a la playa, andaba yo dando cursos por todo el país y en cada curso yo aprovechaba y me iba a la playa y mi hija era una bebé, tenía meses y recuerdo que un día se me quemó de la piel y yo le hice un, este, le hice una foto y con un filtro se veían todas las lesiones de la piel. Por ahí voy a buscar esa foto, está súper buena porque vi cómo se dañó su piel tan chiquita y tan sensible. Por supuesto, pues le empecé a poner un montón de cosas y cremas y sueros y ya sabrán, ¿no? Porque pues me asusté. Pero la realidad es que a simple vista no se veía el daño de la piel, pero en el filtro de una cámara profesional que traía mi hijo se veía el daño de la piel. Así es de que hay que cuidarse desde chiquitos. Es muy importante esto. Entonces, pues es importante también que sepamos que vamos a tener, como les decía cuando iniciamos esta capacitación, un semillero de capacitadores. Y este semillero de capacitadores se trata de transmitirles que Secret es una empresa que tiene mucha calidad y mucho, tiene muchos costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que los minerales del mar muerto son ingredientes que traen del mar desde Israel y no es mar, es una laguna y muchísima gente va hasta allá a Israel a poderse poner en la piel y en la cara este tipo de ingredientes porque se sabe desde hace más de 5.000 años que desde Cleopatra la gente iba hasta el mar muerto pues a curar su piel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros que lo tenemos a la puerta de nuestra casa? Ahí, pues ya tenemos un beneficio económico muy grande, tener salud a la puerta de nuestra casa. También el producto está desarrollado con aceites naturales que funcionan en sinergia con los minerales del mar muerto. ¿Qué quiere decir? Que los productos trabajan en equipo, los activos trabajan en equipo y esto va a potencializar el beneficio que me da el producto en mi piel. Ejemplo, si yo me pongo un producto que tiene minerales del mar muerto como el silicio, voy a ayudar a que mi colágeno de la piel se mejore y pues tenemos algunos productos que son precursores de colágeno, que tienen péptidos, tenemos algunos productos que tienen colágeno como de la línea azul que hoy no lo vamos a tocar, pero como los velos y tenemos activos muy, muy interesantes en cada uno de nuestros productos, pero hoy les preparamos algo padrísimo y sencillo. Otro de los maravillosos beneficios de Secret es el biomagnetismo. El magnetismo. ¿Por qué el magnetismo? Bueno, porque el magnetismo hace que los nutrientes lleguen a las células y se regeneren de una manera inmediata. inmediata es inmediata. O sea, me tocó poner biomagnetismo de Secret en una lesión de piel de un amigo y vi cómo cerró una llaga de una persona que estaba haciendo cama. Y entonces, yo les puedo dar este tipo de testiones porque ese es el chiste de Secret. Usar el producto, poder hablar del producto y compartirlo. Solo te lo va a dar a atreverte, a probarlo, a tocarlo, a vivirlo. Esto habla de alta tecnología y cómo puedo saber si un producto es de alta tecnología con solo tocarlo. Cuando yo lo pongo en mi mano y lo toco el producto y veo la rápida absorción y que no queda grasosa ni ceboza la piel, entonces me voy a dar cuenta que es alta tecnología. Otra sensación para saber que el producto es de alta tecnología es que no le deba nada a mi piel. O sea, todo se absorbe, todo va hasta dentro de mi piel. La concentración de activos es importantísima para que vaya una rápida respuesta en nuestros tratamientos. Cubre las necesidades de todos los tipos de piel porque está hecho con biotipos para diferentes tratamientos faciales. Hoy, en especial, vamos a hablar de la línea azul y esta línea azul, nosotros, aquí en estas academias, vamos preparándonos como equipo para saber transmitir a las personas la garantía de calidad, vamos hablando de activos o vamos diciendo cómo sentí el producto, esa sensación de cómo me lo pongo y siento la calidad y voy a también a saber cuánto tiempo me duran los productos. Esto y la garantía que nos da Secret para las personas invitadas es una garantía de satisfacción total o la devolución de tu dinero porque sabemos que en estas épocas donde no todas las personas van o pueden salir y acercarse a una reunión pero quieren ponerse algo en la piel, pueden pedir el producto. Si son clientes VIP, tienen seis meses para abrir el producto, probarlo y si no les gusta, se les devuelve el dinero, pero sí un producto nuevo, obviamente no a la mitad del envase y que digan no, no me gustó, ya me lo acabé, sino una garantía real de sabes qué, este producto no me satisfació y la gente tiene, la gente, el que hace el negocio tiene un mes. Todo esto está en un folleto de políticas y procedimientos de la compañía que lo encuentras en tu oficina virtual. También quiero que sepan que son los gastos porque duran muchísimo, como el jabón de barro que al ratito nos van a presentar. Tienen resultados inmediatos, efectos duraderos. Si ustedes vieran una foto mía de cómo empecé en el 2018 con mi piel que ya está cuidada y cómo la tengo ahora, se van a dar cuenta porque les digo efectos duraderos. La permanencia en los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pongo un producto y no me lo pongo y en media hora ya traigo la piel toda flácida, otra vez agrietada, reseca, no. Se ve el cuidado durante semanas y si tú sigues dándole activos de Secret, el producto va a seguir trabajando en tu piel y dándote calidad de piel. Salud integral en todos tus sistemas corporales. ¿Por qué? Porque todo lo que toca tu piel va a torrente sanguíneo y va a la sangre y la sangre se encarga de compartirlo en todo tu cuerpo. entonces cuiden mucho por favor poner productos de calidad en su piel porque hay enfermedades terribles que ya nos están acechando en estas en esta época como el cáncer por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay parabenos que son tóxicos y que pueden generar enfermedades serias en la piel y puedes bajar el sistema inmunológico y muchas otras cosas cuando usas productos oclusivos que ya nos dijeron mis compañeras que es muy importante que la piel esté bien limpia, bien preparada para que el activo penetre, para que mi piel respire, para que mis células estén sanas. Y por eso Secret lo que va a hacer es invitarte a tener una membresía de descuento para uso personal como cliente VIP y si quieres participar como agente nos lo hace saber y con gusto te asesoramos. Es bien importante que sepas que puedes ser parte de este equipo y también parte de los capacitadores y de los líderes que hacen negocio. Puedes formar una red de consumo entre amistades y familia. Así es de que decide tú si quieres aprender a hacer este negocio. Nosotros hoy vamos a presentar los tres pasos básicos para el cuidado de la piel. Si lo manejáramos tipo cosmetología pues podríamos hablar de muchos pasos porque son bien exagerados, ¿verdad? Pero la gente quiere cosas prácticas, quiere saber lo más básico porque siempre te dicen a mí dame lo que yo necesito. Entonces lo que las personas verdaderamente necesitan es tres pasos. Limpiar, hidratar, humectar y nutrir. ¿Por qué está humectar y nutrir juntos? Porque la humectación es en el día y la nutrición es en la noche. ¿Sí? Ya hemos hablado en algunos otros talleres de las células, de la vida de las células y pues tienen un ciclo de vida y ya en los en los siguientes cursos les vamos a hablar otra vez un poco de este tema. Estela. Perdón, no había abierto mi micrófono. No te apuesto. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo las maravillas que hace nuestro producto. En esta ocasión a mí me permiten hablarles de lo que es la crema limpiadora que para mí es una leche increíble que lo que hago es ponérmela de día y de noche para limpiar perfectamente mi piel y lo que hago es puntearla para que pueda rendirme. Tenemos que recordar que la mujer especialmente tiene una cara muy muy grande porque empieza a partir del escote hacia lo que es la frente. Tenemos nosotros que tener el cuidado necesario en lo que es pecho, cuello y muy especialmente nuestra cara. Esto es lo que realmente hace nuestra leche limpiadora cosa que no tiene por qué quedarse en la piel. Con un algodón húmedo yo retiro después de haberla aplicado y en ese momento me voy a dar cuenta de cómo todas las células muertas se quedan en el algodoncito toda la mugre que absorbí porque fumo mucho entonces del humo y del y del ambiente y todo eso lo va recogiendo mi piel pero me voy me apuesto y limpie mi piel perfectamente y quité todas esas cosas para poder realmente tener una limpiadora y una limpieza en mi cara sensacional. Gracias y les doy en este momento la palabra a una pequeñita hermosa que a Dios gracias ya se está empezando a cuidar desde pequeña a Isabela. Hola mi nombre es Isabela y el día de hoy les voy a hablar de el jabón de barro de crema. Bueno pues a mí me gusta mucho este jabón porque limpia profundamente mi piel a la vez que es muy suave así que no me causa irritación ni nada de ese tipo de cosas también me ha ayudado bastante con mi problema de granitos y dura aproximadamente de 5 a 6 meses bueno y saca mucha espumita que eso también me gusta mucho y lo único que hago es me mojo un poquito mi mano y luego paso el jabón y de esta manera es como consigo la espumita y lo suficiente para lavarme toda mi cara esto lo hago de día todos los días y todas las noches y a continuación mi compañera Laura Vargas les va a explicar un tónico que me aplico después de lavarme la cara con el jabón de cica gracias 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 Isabela que linda hola como están buenos días pues miren yo feliz de poder compartir con ustedes las maravillas del tónico mineralizado es este mineral rich skin refresh toner nos sirve como último paso para nuestra limpieza general para retirar los productos de las los reductos de las impurezas sobre nuestro cutis y es facilísimo de aplicar con un algodón humedecido aplicas una o dos partes de del refresh de este tóner y te lo vas a aplicar en líneas rectas de abajo para arriba desde el escote y la frente de manera horizontal también pero también hidrata entonces aporta agua a la piel para mejorar su capacidad de absorber humedad y nutrientes ya que contiene extracto de cactus y vitamina B5 y con nuestros minerales del mar muerto humecta ya que atrapa y retiene la humedad para construir la barrera protectora natural que evita cualquier pérdida del agua y entonces equilibra el manto hidrolipílico en nuestra piel me encanta la sensación refrescante y tonificada que deja en mi rostro yo lo uso por la mañana y la noche y me dura alrededor de tres meses en resumen este tónico limpia hidrata humecta tonifica y prepara para para nuestro siguiente producto muchas gracias por su atención cedo la palabra a nuestra querida Josefina González con más información increíble que nos quiere compartir adelante Joy gracias Laurita bueno pues ya les explicaron dos productos maravillosos que son para lo que es la limpieza de uso diario ahora yo voy a explicarles los que son dos productos maravillosos pero para limpieza profunda y para ello vamos a empezar con este que es el mineral rich peeling gel que este es un gel suave que te va a exfoliar la piel y te va a eliminar las células muertas dejándote la piel limpia hidratada suave y tonificada entonces este es un gel maravilloso porque dentro de sus muchas cualidades que tiene es que es para todo tipo de piel lo pueden usar las personas con piel grasa con piel mixta con piel seca ya que este gel solamente lo vas a utilizar una vez por semana y este botecito así como lo ven te va a durar hasta para 15 aplicaciones para toda tu cara ya que es una cantidad mínima lo que utilizas bien les voy a mostrar aquí a ver si logran ver esa cantidad ese poquito que me eché eso me sirve para toda la cara y lo único que van a hacer es utilizar movimientos circulares en toda su cara y así van a poder ver cómo se van a ir desprendiendo las células muertas de su piel a ver si lo logran ver ahí esas bolitas que ven en mi mano esas son todas las células muertas ahora si tú eres una persona que como yo se dedica a compartir el estilo de vida con Secret este aplicador te puede durar hasta para de 60 a unas 80 aplicaciones en una demostración de una fiesta porque es mínimo lo que ocupas y como lo vas a ocupar una vez por semana pues aquí si lo usas para tu uso personal pues ya tienes un producto para 4 meses bien ahora el siguiente producto es nuestra mascarilla de barro que esta mascarilla es una mascarilla que yo amo que yo adoro y es más mi favorita porque esta mascarilla lo que te hace es te clarifica la piel te la limpia de las impurezas y te absorbe todo el sebo de la cara entonces te deja un acabado mate si tú eres una persona que sufre de acné o que ha sufrido de acné como es mi caso que en mi juventud yo sufrí de muchísimo acné tengo muchas marcas en la cara y muchas manchas que yo misma me provoqué al estarme pellizcando con esta mascarilla encontré que con su uso continuo me las ha suavizado tanto las manchas como las marcas todo es de uso continuo entonces esta mascarilla me sirve hasta para 25 aplicaciones ya que yo en mi caso la uso una vez por semana también es muy versátil pues dependiendo de tu de tu cutis la puedes ocupar por ejemplo yo que tengo cutis graso a mixto la ocupo una vez por semana pero las personas que tengan un cutis seco la pueden utilizar una vez cada 15 días o incluso una vez al mes ya que esta mascarilla como les dije te va a absorber todo el sebo de la cara y te la va a dejar extremadamente limpia suave y te va a clarificar el tono ahora una vez que hayas ya tienes estos dos productos de limpieza profunda es muy importante que como ya eliminaste las células muertas apliques un splash de tu tónico que simplemente lo puedes pasar a una botellita como nos decía esta Laurita todas las maravillas que tiene el tónico y yo lo que hago es darme un splash y así voy a regenerar mis células muertas a unas células sanas y bueno ya les expliqué yo que son los pasos de limpiar ya tenemos el primer paso que fue limpieza profunda y limpieza de diario ahora vamos al segundo paso que es nuestra hidratación y para ello tenemos la intervención de nuestra maravillosa Yanela que nos va a explicar qué productos pueden utilizar para ello adelante Yané gracias muchas gracias Joyce que linda bueno yo les voy a platicar sobre el suero facial balanceador este suero facial balanceador va a hidratar y a humectar nuestra piel y entonces al al hacer esto la refuerza la membrana celular este suero al estar la piel bien hidratada y bien humectada entonces va a suavizar también las líneas de expresión y la piel se siente rejuvenecida yo cuando me lo aplico aquí me voy a aplicar un poco siento como mi piel se suaviza se humecta y se siente como de seda me encanta a mí me encanta y como ya acaba de decir mis compañeras se usa después de la limpieza y antes de la crema humectante por la mañana y por la noche y tiene una duración de cuatro meses aproximadamente a mí me encanta y bueno creo que es toda la información que necesito darles por el día de hoy un gusto estar con ustedes muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera Gina que les va a hablar sobre el cuidado de los ojos con el Eye Booster adelante Gina gracias pues sí yo les voy a hablar del Eye Booster aquí está este es un gel un hidrogel muy suave pero es más que un gel es como una cremita una seda muy suave que nos va a permitir no maltratar esta piel tan delicada y tan delgadita que a veces no le ponemos el cuidado necesario a veces ponemos la misma crema de cara en la de ojos y eso es un gran error ajá entonces este gel a mí me me gustó mucho porque yo lo uso de día y de noche porque me ayuda a desinflamar mis ojos y yo soy muy ojerosa y lo que he notado a partir de que lo uso es que me está ayudando a la pigmentación de lo que es la ojera a la coloración ya no se ve tan oscura la ojera y eso a mí me encanta además como soy de ojos grandes pues siempre amanecía con los ojos muy hinchados y me ayuda a desinflamar perfectamente porque contiene vitamina C que es un antioxidante natural contiene cafeína que hace un efecto shock en el ojo que ayuda a aperturarlo más contiene manzanilla que es precisamente para desinflamar y ácido hialurónico que mantiene hidratada la piel todo el tiempo es un hidrogel que cuando tú te lo pones de verdad sientes refrescante el ojo me encanta porque aparte dura muchísimo me dura aproximadamente de 5 a 6 meses y les voy a enseñar la cantidad que pongo deben de ponerlo siempre en el anular en el dedo del anillo vean la cantidad tan pequeñita no sé si alcancen a percibir que pongo en mi dedo lo reparto en ambos dedos en ambos dedos perdón y lo voy a empezar a aplicar de adentro hacia afuera y ya que llegué a esta parte de aquí de afuera hacia adentro y con esta pequeñísima cantidad yo ya tengo asegurado toda la hidratación del día 12 horas porque eso lo pongo en la mañana y en la noche y a mí me encanta porque como les digo hay gente que tiene buena genética en cuestión de las ojeras pero yo no y ya vi que fueron mis malos hábitos de cuidado de joven entonces ahorita pues que bueno que hay esta maravilla muchísimas gracias y a continuación yo le voy a dar paso a una de las pequeñitas también del grupo que también está cuidando y tiene una pelea hermosa Lucía Rodríguez es una de nuestras modelos que está preciosa a la niña y nos va a platicar ella qué hace después de su limpieza este de su limpieza facial adelante Lucy perdón buenos días yo normalmente todos los días me lavo la cara ya sea con el jabón de barro o con la clear y luego uso el tónico y ya por último uso el suero y la essential para hidratarme la cara bueno la essential es muy ligerita aquí la tengo es muy ligerita te deja la cara hidratada no se siente pesada como otras cremas y te la deja muy fresca y pues ya para una hidratación más profunda está la otra crema la intensive que la va a presentar Lili Arnau buenos días me encantó tu participación Lucy toda vez que estás compartiendo a tu edad esta limpieza se dice y sabemos que en Europa desde a los 14 años se les entrega a las niñas su kit de limpieza de piel esto es para que nos quede la cultura porque desde chiquita nos tenemos que cuidar ojalá que nosotros podamos adquirir esa cultura ahora bien a mí me tocó dar mi testimonio de la crema intensiva de día y de noche ya mis compañeras se informaron y les expresaron lo más sencillo y lo más informativo para que vean una limpieza profunda y una básica es decir a mí me tocó la cereza del pastel ¿qué quiere decir? ya hubo una limpieza ya tonificaron ya humectaron ya todo ya no más queda de día sellar con la crema intensiva ¿sí? vamos a sellar nuestro cutis es para piel normal y seca hidrata de fácil absorción nutre y humecta con un multivitamínico para una máxima protección de todo el día además la piel ya está preparada para un excelente maquillaje es muy importante en la preparación de nuestro cutis para el maquillaje en caso de un maquillaje porque es como los artistas los pintores tienen que tener su lienzo su fondo en excelente este calidad y excelente forma ¿para qué? para que luzca su arte muy bien entonces también eso es por el día y por la noche también tenemos que llevar la rutina diaria la rutina la tenemos que llevar y también ya nos limpiamos ya todo me pongo la crema de noche para sellar esta es más intensiva porque es de noche y nos vigoriza la piel ¿qué quiere decir? que nos nos humecta nos nutre y nos protege toda la noche con todos los minerales aceites que ya nos han explicado así como de con peras y manzanas que yo creo que nos quedó bien claro ¿sí? además es importante la de noche no es grasosa ¿por qué es tan importante para nosotros? para que no voltee el marido y nos vea todas y dice ay no tú y tus cremas no para nada siempre hay que estar bien aunque sea de noche yo siempre digo antes muerta que sencilla yo en la noche también me pongo mi cremas y todo ¿por qué? porque yo mi experiencia es que siento mi piel guau ¿sí? y al sentir mi piel ¿qué pasa? yo transmito ese guau ¿sí? y al transmitir ese guau es un ambiente perfecto ahora es una disciplina y una constancia porque por bueno que sea el producto en el tocador en el botiquín en la cajita que está hermosa de Secret no nos va a hacer efecto hay que usar la constancia luego nos queda también a la mascarilla o X si no no para cuando vaya yo a la fiesta no es diario acuérdense que estos son efectos acumulativos ¿qué quiere decir? que día a día vamos viendo los efectos de los productos además ¿es muy caro? claro que no es caro ¿por qué? porque ya vieron todos los beneficios y ustedes con un así miren yo digo que es de cuatro a más yo tengo cuatro meses y todavía tengo bastante producto ¿pero por qué? porque yo ya me limpié todo y es poquito lo que hay que poner mínima ¿sí? les voy a poner como las profesionales le hacen ¿me ven? sí ¿verdad? esto es ¿sí? y con esto es suficiente para la cara una de las bondades de los productos es decir que con la mínima cantidad nos dan los efectos y los beneficios que esperamos muchas gracias le cedo la palabra a Marta Ibañez Marta Ibañez como ya la presentaron es una perita en la materia ¿qué es una perita? es una experta de las expertas en la materia que nos ocupa ahora muchas gracias adelante Martita muchas gracias Lilia realmente yo estoy pero sí encantada y si me permite Nora compartir una presentación que yo tengo el día de hoy porque voy a hablarles de las diferencias que existen pero déjenme decirles que yo estoy muy contenta porque cada una de las personas que ha participado bueno excepto Nora y Maribel no son expertas en pie Lilia es perito en una cosa muy complicada de documentos quien sabe que es abogada y tenemos tan diversas profesiones y esto nada más va para reforzarles que no necesitamos ser expertas en piel o en nutrición para poder nosotros transmitir esta pasión porque los productos y que son inobjetables así que bueno tal vez nos hemos preguntado y permítanme compartirles esta presentación nos hemos preguntado tantas veces cuál es la diferencia por qué nos hablan las expertas de la diferencia entre las pieles entre humectar entre hidratar entre nutrir bueno pues de una manera muy sencilla yo espero compartirles esta mañana y que les quede ya vieron ustedes que la esencia y la diferencia de los productos si realmente está en la capacidad asombrosa de los minerales del mar muerto Nora ya nos hablaba de que ahora nosotros podemos tenerlos en el tocador de nuestra casa sin necesidad de ir hasta Israel a este maravilloso el lago el mar muerto para disfrutar de sus beneficios terapéuticos como la historia nos cuenta de desde miles de años que se ha utilizado las terapias de barro y todos los sales y minerales del mar muerto vamos entonces de una manera rápida a ver también un tema que es muy interesante hace rato les platicaba Gina del producto que tenemos nosotros especializado para el orbicular de nuestros ojos pues bueno déjenme decirles que efectivamente esta zona es muy frágil es muy sensible porque es la menos gruesa hagan de cuenta que comparado con la barbilla es sumamente delgada mucho más delgada que toda la piel del rostro y también déjenme decirles que aquí les hablaban de algo que a lo mejor suena como grotesco les hablaban del sebo pero el sebo no es otra cosa que la producción de nuestra glándula sebácea que tenemos en la piel y que efectivamente el equilibrio nos va a dar nuestro tipo de piel y nos va a ayudar a que nuestra piel se pueda ver mejor cuando utilizamos los productos adecuados también Gina comentaba que bueno pues que en ocasiones cometemos el gran error de ponernos la crema de la cara en el orbicular de los ojos y déjenme explicarles por qué no es correcto hacerlo en este pequeño músculo que más adelante se los voy a mostrar hay 22 músculos de la región fíjense y nos ayuda el parpadeo y vean cuántas veces sin pensarlo parpadeamos por minuto y bueno en una conversación vean también cuántas veces parpadeamos y no nos damos cuenta imagínense ese continuo abrir y cerrar parpadear parpadear lo que implica para que nuestra zona orbicular sea un área que debemos de cuidar a una edad adecuada y bueno cuando se lee también todas las veces que parpadeamos y durante el día estos músculos trabajan unas 100 mil veces se imaginan lo que significa 100 mil veces bueno pues vamos a ver qué más nos tiene esta maravilla que son el orbicular de los ojos y déjenme decirles a pesar de que la anatomía la fisiología puede variar un poquito pero es igual en los hombres también tienen piel puede variar en algunas cuestiones de la secreción de la glándula sebácea pero también envejece igual y también los hábitos alimenticios lo que ya nos comentaba Gina que hace que nuestra piel envejezca de manera prematura pues hay que comenzar a cuidarlo y bueno a los 25 años podemos comenzar si depende del estado de la piel como ya nos explicaba también Nora pero debemos de comenzar a cuidar esta área tan peculiar pues porque es muy especial es más delgada porque todo el tiempo estamos gesticulando y dicen que nuestros gestos van a ser a futuro nuestras líneas de expresión y luego nuestras arrugas así que es la mejor manera de protegerla también les hablaba al principio de esta presentación de una manera extraordinaria Maribel de qué significa el pH de nuestra piel yo creo que de veras lo ignoramos aunque en ocasiones repetidas quizá les hemos comentado lo importante que es después de limpiar tonificar para regresar el pH natural de la piel equilibrarla y no dejarla expuesta gérmenes bacterias que están en el medio ambiente pues el pH de los productos que están diseñados para el orbicular de los ojos para nuestro contorno de ojos también tiene un pH muy especial fíjense que yo investigaba algo muy interesante en Europa hay una pues una asociación un comité de científicos que autoriza los productos para que se puedan bueno los productos de alta calidad como los nuestros para que puedan venderse con lo que dice la etiqueta y especialmente el de los ojos porque hay productos que ya les están deseando también ahora tú aplicas sobre la piel y el torrente sanguíneo que tenemos va a absorber cuando el activo va a absorber el activo que es la sustancia que va a modificar el estado de la piel la va a absorber entonces imagínense entrar a la piel algo inadecuado sobre todo en el orbicular de los ojos bueno pues eso causa también algunas enfermedades algo que no queremos tener en nuestros ojos que nos hace ir a ver al especialista así que bueno ya sabemos que el mejor tratamiento como nos lo han explicado es el preventivo y a partir de los 25 años cronológicos es cuando vamos a comenzar a cuidar la piel del orbicular de los ojos pero también si nuestra piel ha estado sometida al estrés que ya nos comentaban al medio ambiente al sol a las inclemencias hábitos no adecuados pues vamos a comenzar a cuidar la edad más temprana no necesitan tampoco ser expertas en anatomía ni en fisiología pero les quise poner esta fotografía esta lámina para que ustedes vean la maravilla que tenemos en nuestro cuerpo en nuestra piel son los músculos de nuestra cara en este caso solamente el orbicular de los ojos fíjense cómo está de una manera redonda es un músculo plano y está al extremo es donde se nos hacen las patitas de gallo y este musculito que bueno estaba junta la fotografía por eso la dejé fíjense este nada más es un solo musculito que se llama piramidal que es también el que nos ayuda a gesticular y abrir y cerrar y cada músculo tiene una función distinta así que vean la maravilla porque entonces no podemos utilizar la crema del rostro para nuestro orbicular porque está diseñada para la piel del rostro y no para esta delicadísima zona y bueno pues en este extremo vamos a tener nosotros las patas de gallo que no queremos por supuesto que aparezcan ¿verdad? y bueno ¿cuál es la diferencia entre humectar y hidratar? ya hemos escuchado que las compañeras nos han hablado de que este producto humecta de que este producto hidrata y es complejo tal vez explicarles en este momento cómo actúa nuestra piel Maribel también decía que la piel que tocamos es nuestra piel que se va a descamar pero fíjense qué interesante empezando por la leche limpiadora luego con nuestro tónico son tan especiales y tan finos que nos van a empezar a humectar y a preparar nuestra piel a quitar todas las impurezas del medio ambiente para que quede perfecta para los siguientes pasos de nuestra rutina y bueno fíjense qué significa humectar en la piel vamos a mantener nuestra agua natural también nuestro nuestro equilibrio que les comentaba le llamaban manto hidrolipídico porque en otras ocasiones ya les hemos platicado que este manto hidrolipídico es nuestras glándulas cada porito de la piel tiene una glándula sudorípara y una glándula sebácea cada una excreta al exterior su producción y esto hace que nuestra piel esté humectada pero todo lo que ya les platicamos altera la humectación natural de nuestra piel bueno pues humectar significa que el producto va a mantenernos esa humedad que tenemos de manera natural en nuestra piel sin embargo necesitamos también hidratarla no importa que tu piel sea grasa porque luego ahí a lo mejor cometemos pues el error de pensar que si mi piel es grasa yo no puedo hidratarla al contrario se requiere hidratar porque vamos con el producto a aportar el agua que necesita y vamos a construir a construir esa barrera vamos a regresar a la barrera natural de nuestra piel y bueno pues cuando se hidrata la piel va a mejorar la absorción de la humedad y los nutrientes que vamos a continuar con los pasos de nuestra rutina de limpieza que ya nos decía Lilia que tienen que ser forzosamente mañana y noche nunca cometas el error de irte a la cama o a dormir por más cansado o cansada que estés con la piel sucia porque tu piel recuerden en la noche se regeneran todas las células de nuestro cuerpo y la piel no es la excepción así que bueno porque las cremas también son nutritivas y porque se aplican a una determinada edad a un tipo de piel a una edad biológico cronológica o depende del estado de la piel porque tienen una mayor concentración de ingredientes que Nora les llamaba activos efectivamente porque van a ayudar a regenerar nuestra célula y también otra vez la barrera protectora de nuestra piel Lilia nos decía que ella utiliza la crema que bueno yo la he probado y me encanta de la línea azul la intensiva de día que tiene unas propiedades porque van a aportar nutrientes hidratación protección de los radicales contra los radicales libres y van a evitarnos el envejecimiento prematuro pero también nos dijo que la crema de noche apoya intensamente la regeneración celular ¿qué significa esto? que no podemos utilizar o no debemos utilizar también la crema de día de noche porque las cremas de noche tienen una concentración distinta porque tienen también una función distinta imagínense qué maravilla que mientras dormimos nuestro producto nos está regenerando nuestra piel y bueno amanecemos con una piel realmente radiante así que bueno también creo que Estelita Estel es quien nos comentaba que las mujeres gastamos un poco más de producto porque efectivamente el cuello y el escote son parte esencial de nuestra rutina y también nos decían que no nos va a hacer beneficio teniéndolo guardado en el tocador porque cometemos de veras también ese error de decir ay no yo mejor utilizo muy poquito y el cuello y el escote pues luego no hagan eso la mínima cantidad que requieren límpienlo desde el escote el cuello todo su óvalo facial límpienlo perfectamente luego equilibrenlo de nuevo con el suero con nuestro tónico y bueno dedíquenle todo el tiempo necesario para que preparen la piel y los sueros las cremas las mascarillas lo que vayamos a poner a continuación pues van a tener una mejor absorción y por lo tanto pues van a servirnos muchísimo más así que bueno esta es la información que yo quería comentarles el día de hoy y que lo ideal recuerden es prevenir el envejecimiento de la piel e iniciar sus cuidados a temprana edad que la piel